Me llamo Kersin Forsberg, soy de Perú y dirijo una organización sin fines de lucro que se llama Planeta Océano. El trabajo de Planeta Océano se basa en promover la conservación de los ambientes marinos y costeros a través de un enfoque transdisciplinario en donde trabajamos en la ciencia, en la educación, incorporando actividades económicas responsables en comunidades costeras y trabajando no solo con los científicos y la academia, sino también con el gobierno, con empresas, con fundaciones, con colegios y con muchas personas. Mi motivación de venir al taller transdisciplinario fue justamente para conocer de más experiencias a nivel regional sobre este enfoque y también poder aplicarlas en mi trabajo. La experiencia fue súper linda, de Puerto Plata aquí a Canadá. Pudimos desarrollar un grupo de trabajo muy unido en el cual he podido aprender mucho de cada uno de mis compañeros. Nos han entregado nuevas perspectivas, hemos podido compartir ideas, experiencias y todas esas ideas y experiencias son muy importantes y enriquecedoras para poder fortalecer el trabajo que yo vengo realizando y tener mayor impacto en las comunidades con las que trabajamos.